ciencia y tecnología tercer grado los órganos vegetales hola bienvenidos a esta nueva teleclase para tercer grado el día de hoy hablaremos sobre los principales órganos vegetales y también veremos algunas funciones vitales importantes en las plantas así que comencemos las plantas son organismos vivos que se encuentran en casi todos lados a las orillas de las calles en nuestro patio hasta en una pequeña grieta de los edificios existen miles de especies de plantas y cada una tiene sus propias características sabías que muchas de ellas al igual que los animales pueden tener órganos sabemos entonces que todas las plantas tienen órganos vegetales todas tienen sus propias características sus propias particularidades algunas diferencias entre sí y sobre todo tienen su propia belleza ahora te invito a que puedas observar y elegir una planta que te llame la atención ya sea en tus en tu centro escolar o en el jardín o en el patio de tu casa o alrededor de donde tú vives observa bien esa planta que tú has elegido y que te ha llamado la atención identifica ahora cuáles son las partes que logras ver pondré en pantalla un esquema general de las plantas y sus partes principales observa el esquema que aparece en pantalla identifica cuáles son esas partes principales en el esquema y ahora lo que debes de hacer es comparar o identificar cuáles son las partes de la planta que tú has elegido observar observar y las partes que tiene dependiendo de lo que viste en el esquema es decir tu planta tiene todas esas partes como la planta del esquema faltan algunas o son diferentes recuerda las partes principales de la planta raíz tallo hojas flores y fruto algunas también podemos agregar otra parte extra que son las semillas entonces ya que una vez hayamos identificado y comparado la planta que queremos comparar con el esquema que vimos en pantalla piensa por un momento las plantas tienen dos sistemas de órganos el primero está bajo tierra que es el sistema radicular el sistema radicular no es más que la raíz la raíz que está bajo tierra y luego el otro sistema de órganos que es el que está por encima de la superficie de la tierra o del suelo que es el sistema de vástago el sistema de vástago ese incluye el tallo las hojas las flores y los frutos para seguir hablando sobre los órganos vegetales de las plantas porque no nos enfocamos ahora en conocer un poco más acerca de las hojas y una de sus funciones principales las hojas en las plantas tienen funciones principales y muy vitales para el organismo con la planta que tú has elegido ya sea en tu centro escolar o en tu casa o en el jardín de tu casa vamos a hacer una pequeña experiencia o experimento para poder evidenciar de primera mano cuál es una de esas funciones principales y vitales de las hojas en las plantas para ello vamos a utilizar materiales muy sencillos por ejemplo como esta bolsa plástica transparente que yo tengo acá que vamos a hacer con esta bolsa plástica lo que vamos a hacer es que la planta que has elegido vas a buscar alguna hoja o una cantidad de hojas que tú convengas y vas a colocarla dentro de la bolsa plástica de esta manera como yo tengo acá la hoja de esta planta en la maceta como tú observas lo que se lo que se debe hacer es envolver o encerrar la hoja o una cantidad de hojas en una bolsa plástica luego con un pedazo de cordel si es necesario puedes amarrar el extremo de la bolsa para sujetarla y que quede fija en la hoja de la planta si no puedes ponerle un poco de cinta adhesiva o simplemente ajustarla como yo lo he hecho en esta maceta ahora bien con estos materiales lo que vamos a hacer es algo muy sencillo puedes elegir una planta que esté expuesta a la luz solar o a la luz artificial y una planta que no esté expuesta a la luz es decir una planta que permanezca en la oscuridad puedes colocarla en una habitación oscura puedes colocarle una caja o una manta o algo que cubra a la planta de manera tal que no le dé la luz directamente ahora vamos a esperar cierto tiempo para que la planta funcione o más bien las hojas nos evidencien esa función principal y vital de la planta cuando haya pasado un rato aproximadamente una o dos horas vamos a hacer la comparación entre la planta que tú has elegido haber puesto en la luz expuesta directamente y la planta que tú elegiste colocarla en la oscuridad después de ese tiempo vas a observar exactamente las hojas o la hoja que tú envolviste en la bolsa plástica ahora qué va a suceder en ese entonces yo tengo acá me adelanté y tengo acá un manojo de apio que lo envolví en una bolsa plástica si tú observas este manojo de apio yo lo expuse a la luz para que pueda observarse cuál es la función de las hojas la luz como yo mencionaba puede ser luz artificial como la que tengo en esta habitación o lo más recomendable es que sea luz natural es decir luz solar sin embargo bajo la luz artificial también se puede evidenciar la función de la que queremos ver con respecto a las hojas si tú te fijas en detalle en la bolsa plástica donde tengo este apio dentro de la pared de la bolsa plástica se han formado pequeñas gotas de agua como puntitos alrededor y cubriendo toda la hoja y que perdón la bolsa y que de hecho la bolsa se ve empañada porque está cubierta totalmente de esas pequeñas gotitas esas pequeñas gotitas son evidencia de una de las funciones vitales de la hoja en la planta y cuál es esa función la función se llama transpiración la transpiración en las plantas no es más que la liberación de vapor de agua de parte de la hoja hacia afuera hacia su entorno cuando está sobre todo expuesta a la luz solar directamente y cómo se puede evidenciar esa liberación de vapor de agua nosotros la tenemos justamente atrapada en forma de gotas en esta bolsa plástica y ahí es donde tú has observado también en tu planta que has elegido vas a observar la formación de esos pequeños puntitos o micro gotas de agua ahora la transpiración es parte también de otra función vital de las plantas cuál es esa función vital estamos hablando de la fotosíntesis la fotosíntesis en las plantas no es más que la función de la planta para producir su propio alimento a partir de la luz solar el agua y el dióxido de carbono ahora hablaremos sobre los otros dos órganos principales de las plantas el tallo y las raíces hablaremos sobre la función principal que tienen estos aunque uno esté bajo tierra en el caso de las raíces y el otro esté sobre la tierra en el caso de los tallos ambos cumplen funciones ambos cumplen funciones muy importantes y muy relacionadas entre la planta ahora para hacer o para evidenciar una de esas funciones vamos a ver algunas cosas interesantes en primer lugar vamos a conseguir dos manojos de apio uno que tenga raíz y el otro que no tenga raíz en el primer caso yo he conseguido un apio sin raíz para poder hacer en primer lugar el clásico experimento de colorear los tallos de apio he cortado por ejemplo he cortado ya algunos tallos de este apio y he elegido algunas hojas que no estén del todo verdes para poder evidenciarlo vamos a utilizar un colorante puede ser como el colorante que se ocupa para los alimentos o un refresco en polvo de color rojo o del color que tú creas o que te guste en este caso yo ya me adelanté y coloque con mucho tiempo de anticipación los tallos cortados en agua con el colorante diluido vamos a ver el resultado ya lo tengo acá y si tú observas hay algunos tallos que ya están coloreados y es evidente la coloración roja dentro de el apio ahora qué significa esto podemos hacer básicamente una observación rápida pero yo te invito a que tú puedas observar registrar y anotar lo que has visto en este caso en tu cuaderno de trabajo ahora en el caso del manojo de apio con raíz es necesario colocarlo en una maceta y dentro de la maceta vamos a colocar el líquido de color rojo como este para poder hacer que se coloree a través de la absorción con la raíz se puede utilizar un irrigador de goteo como este que yo tengo acá esto se coloca en la en la maceta y se le pone acá una botella con el líquido que tú has coloreado previamente puedes utilizar una botella plástica como esta y de por sí los irrigadores ya tienen un adaptador para las botellas que fácilmente lo puedes colocar únicamente lo que hay que hacer es que con un cuchillo o con un cúter puedes cortar el extremo de la botella para colocar el líquido y luego hacer un pequeño orificio en la maceta y colocar de esta manera con la punta de cerámica enterrada en la maceta ahora si no consigues un irrigador como este no te preocupes puedes hacer tu propio irrigador por goteo con la misma botella plástica y el tapón lo que debes hacer es que con el cuchillo pero con mucho cuidado y bajo la supervisión ya sea de tu docente o de algún adulto responsable hacer algunos orificios por ejemplo cuatro orificios en el tapón orificios pequeños y luego cuando ya tengas esos orificios colocarlo en la botella enroscar el tapón en la botella y luego a la botella hacerle el corte en el extremo en el extremo inferior en la base para poder vaciar o verter sobre ella el líquido coloreado y una vez tengas listo todo esto haz un agujero en la maceta y coloca la botella semienterrada en la maceta ya con el líquido coloreado lo que vas a observar es justamente lo que yo tengo en este vaso los tallos de apio que se colorean en este caso hay dos variantes la variante en la maceta es que el líquido coloreado es absorbido por la raíz y llevado hacia las diversas partes de la planta mientras que cuando cortamos los tallos de apio y los ponemos directamente en el vaso lo que estamos haciendo es llevando el líquido coloreado directamente transportado por el tallo hacia las diversas partes de la planta y eso es muy evidente en el caso de este experimento muy clásico que es la coloración del tallo y de las hojas a través de los líquidos que hemos puesto acá que puede ser un colorante de alimentos como lo mencioné o un refresco en polvo u otro tipo de colorante de cocina no todas las plantas tienen las raíces bajo tierra las plantas acuáticas las tienen bajo el agua otras plantas como las orquídeas tienen la raíz sobre otros árboles hemos aprendido entonces sobre los dos sistemas de órganos en las plantas el sistema radicular y el sistema de vástago hemos visto entonces que las principales partes en las plantas raíz tallo hoja flor y frutos son importantes para su estructura corporal también vimos algunas de las principales funciones de la raíz y el tallo con el transporte y de la transpiración en las hojas con los experimentos que hemos hecho lastimosamente la teleclase llega hasta acá pero te invito a que puedas seguir indagando más acerca de este tema que es muy amplio espero que hayas disfrutado y aprendido mucho en esta ocasión y también espero que estés pendiente de la próxima teleclase hasta luego